Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que pa' ti sea insignificante Y no es vida de rico, pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa' el aire Pues pongo abanico Y yo no tengo pa' darte ni un peso Ay, pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Ay, pero es gratis bailar pegadito Y yo no tengo pa' abrirte champaña Ay, pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Y sería mentira decir que ahora puedo regalarte Diga que qué te mereces No será un ropa pero el sol cayendo Y yo que tú no me acostumbraría A estar aquí en estas cuatro paredes Daría todo por comprarte un día Casa con piscinas y Diositos quiere Y yo no tengo pa' darte ni un peso Ay, pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Ay, pero es gratis bailar pegadito Y yo no tengo pa' abrirte champaña Y yo no tengo pa' abrirte champaña No, pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Ay, con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Y aunque no es mucho Ay, pero es tuyo Todo lo que tengo Ay, tuyo es Y yo no tengo pa' darte ni un peso Ay, pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Ay, pero es gratis bailar pegadito Y yo no tengo pa' abrirte champaña Ay, pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Ay, con orgullo Y todo lo que tengo es tuyo